Este es Silo de Ciri TV para donde entrar siguen los trabajos de acá en el Parque de la Arqueta y ahí están pues ya soldando y levantando el piso acá en el Parque de la Arqueta en Silo de Caricolotero Así avanzan los trabajos de mejoramiento de mantenimiento al Parque de la Arqueta Silo de Ciri TV para donde se ve Hoy es sábado 13 de Abril 2019 ¡Gracias por ver el video!